¡Aleluya! 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 ¡Aleluya ya! ¡Aleluya de vuelta! Aquí jugando Hard Foam y me saqué una núclea multinuclear porque el Kevin Antrax en la misma partida se sacó uno y muchas gracias al equipazo que traía de que no pararon de tirar Orbitar, CNP, WABS al Pro Striker al Kevin Antrax o sea, los demás no me acuerdo exactamente pero ahí disculpen, luego los menciono a que lo que ahora es verdad y pues les traigo desde que llevaba como 6 o 7 de rajita, ya que los primeros pues, ¡muy distanciadamente Me los aventé porque estaban entrando, saliendo Pues no sé, me los ganaba el equipo Muy buen equipo que traía Y de hecho por aquí va a parecer que voy a matar a uno Y de repente se va de la partida y pues ya no No lo tenté matar Y así estará todo Porque aquí no va a gustar que le están aventando a Orbital Y toda la cosa, ¿verdad? Espero que les guste y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ...Hardpoint is ours ...Counter UAV inbound ...Hardpoint missile waiting away UAV inbound Orbital V-SAT online ...Hardpoint identified ...Report negative effect ¡Gracias! 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 Friendly lightning strike inbound. Friendly UAV inbound. Friendly counter UAV inbound. Counter UAV inbound. Friendly EMP systems detonated. Hardpoint on down. Friendly orbital defense. Outdoor missile awaiting orders.